En octubre del año anterior se llevó a cabo la primera paliatón en el Parque de San Sidro de El General, con el fin de recaudar fondos para ser utilizados en la Fundación de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Zona Sur. Esta actividad generó 19.824.000 colones, que ayudarán para atender a todos los pacientes. Estos datos fueron dados a conocer durante una conferencia de prensa que se brindó este jueves. Esto tras el apoyo a la población y de un sinnúmero de empresas privadas que aportaron su granita de arena en este proceso. Instamos a la población completa para que se unan al grupo de voluntariado. Somos un grupo realmente pequeño, con la paliatón crecimos un poquito, pero no lo suficiente para poder seguir haciendo este tipo de actividades. Entonces, bueno, agradecerle a todos los que han hecho su aporte, su granito de arena, para que esta actividad fuera un éxito. Y deberás instar a todos para que se unan, para poder seguir haciendo este tipo de actividades. Es una causa muy, muy importante. Hay gente de muchísima necesidad que llega a esta fundación y quisiéramos poder seguir ayudando. En este 2017 no se llevará a cabo la actividad, pues la intención es hacerla cada dos. Creo que este año la vamos a posponer para hacerla cada dos años por el momento, porque es una actividad que sí lleva mucho trabajo. Y como le digo, somos un grupo realmente pequeño de voluntarios. Entonces, por el momento la fe es continuar cada dos años. Durante el año hemos hecho, al menos este año se hizo una actividad a principios de año, es una cena bailable que hacen siempre en febrero, que se hacía, ya tenía como dos o tres años de hacerse. Entonces, seguramente continuaremos con ciertas actividades un poco más pequeñas este año para volver el otro año con lo que es la paliatón. En la fundación aprovecharon para hacer un llamado a la población para que colaboren como voluntarios. Estamos voluntarios de todo, porque hay gente que se nos acerca y nos dice, es que a mí no me gustaría estar visitando pacientes. No tienen que hacerlo, nosotros vamos a tratar y hemos tratado de direccionar qué es lo que cada uno nos puede ayudar y cuáles son las cualidades de cada uno y ver el que le gusta. Nosotros somos, los que estamos aquí, nosotros nos reunimos una vez al mes en la fundación y estamos llamando a más personas, pero si hay gente que no, como dijo Patricia, que le gusta visitar pacientes, los vamos a direccionar ahí. La fundación tiene ya 15 años de experiencia, brindan apoyo en terapia psicológica, visita domiciliar, préstamo de equipo ortopédico, donación de pañales, donación de suplementos alimenticios, donación de comestibles a las familias y otras. Esta fundación apoya a la clínica de control del dolor y cuidados paliativos del hospital Escalante Pradilla, con el objetivo de brindar apoyo integral a pacientes en fase terminal y o con dolor crónico. Se brinda apoyo en terapia psicológica, en la visita domiciliar y en el consultorio. Esto es un logro de que la fundación ha tenido en los últimos años. Si usted desea comunicarse con la fundación puede llamar al número telefónico 2772-6395 o bien escribirles al correo electrónico fundacioncdcppz.com